El Dr. Lara había dado un plazo a aproximadamente 45 días para la entrega de algunas áreas, según lo estimado por las constructoras que intervienen en el centro de salud. No obstante, según explica el Galeno, se han encontrado algunas situaciones que han retrasado el tiempo de entrega. Lara igualmente recordó que la única área que no está habilitada son las salas de internamiento clínico. Y se ha encontrado que cuando comenzaron a demoler, las filtraciones volvieron entonces a caer en recursos humanos, en contabilidad y en dirección. Todo eso hace que el tiempo se postergue, pero recordamos a la población que lo único que el hospital no tiene son las salas de internamiento clínico. Y esos pacientes se están internando en sala de emergencia o están siendo delegados a uno de los otros hospitales donde se da la atención. El servicio en salud del hospital no ha sido cerrado. Está trabajando a máxima capacidad, tanto en maternidad, en laboratorio, en consulta y en sala de emergencia. A la población, por favor esperar, ya estamos en la recta final para que el hospital y la provincia tenga salud de calidad y trato humanizado. ¡Gracias!